Hola, se supone que tenía que iniciar el vídeo moviendo las orejas, pero no lo pude lograr. ¿Y ustedes pueden hacerlo? Este movimiento que no lo puedo lograr, en realidad es uno de los tantos vestigios evolutivos que aún están presentes en nuestro cuerpo. Es decir, partes del cuerpo o funciones que les eran útiles a nuestros antepasados, pero a nosotros en la actualidad, no tanto. Incluso, algunos vestigios pueden llegar a ocasionarnos bastantes dolores de cabeza. Pero, si lograron mover las orejas, entonces pertenecen a ese reducido número de personas que tienen la habilidad de mover unos pequeños músculos, que en nuestra especie no se desarrollaron lo suficiente como para permitir la misma movilidad que tienen algunos animales. ¿Para qué? Localizar con precisión fuentes de sonido y poder cazar presas o oír de depredadores. ¿Y ustedes tienen la capacidad de hacerlo? Hay otros ejemplos más conocidos como las muelas del juicio, que pueden llegar a ocasionar bastantes inconvenientes a algunas personas. Pero, para nuestros antepasados primates, que se alimentaban de plantas fibrosas y no tenían pasta dental, tener cuatro muelas de repuesto resultaba bastante eficiente para poder seguir alimentándose. Y hablando de alimentos, existe un vestigio que aún es debate para muchos científicos. El apéndice resulta que nuestros antepasados herbívoros tenían órganos en el aparato digestivo capaces de digerir celulosa. Un azúcar presente en todas las plantas. Pareciera entonces que el apéndice fuera el vestigio de algunos de esos órganos de nuestros antepasados. Muchos científicos afirman que el apéndice puede ayudarnos a restablecer la microbiota intestinal, que nos permite hacer una correcta digestión. Sin embargo, como ya sabemos, puede inflamarse y debe extraerse. Así que una persona puede vivir una vida normal sin apéndice. Vamos a otros ejemplos quizás más desconocidos. ¿Sabías que tenías branquias antes de nacer? Sí, todos los vertebrados a las cuatro semanas de gestación forman arcos branquiales. Sí, por supuesto que en los peces se convierten en branquias y en los humanos pasan a formar diferentes estructuras del cráneo. Lo mismo pasa con la cola. Sí, teníamos cola hasta la séptima semana de gestación. Por supuesto, en nuestra especie se reduce quedando el coxis, último hueso de la columna vertebral. Y ahora, pensando en los resignacidos, seguramente les ha pasado que al colocar un dedo en la mano del bebé, sienten que les aprieta con bastante fuerza. ¡Mucha fuerza! Esto es un reflejo llamado reflejo de prensión. Incluso también se observa en los pies. Es que todo tiene su ciencia. Nuestros antepasados primates llevaban a sus crías encima. Y estas al saltar, las crías tenían que aferrarse con mucha fuerza para sostenerse y no caerse. Sin ir muy lejos, algunos monos actuales aún conservan este comportamiento. Ahora, los invito a hacer una prueba muy sencilla desde sus casas. Si te pido que te toques el dedo meñique con el pulgar y levantes un poco la palma, ¿lo puedes hacer? ¡Claro que sí! Todos lo podemos hacer. Pero, ¿observas este bulto? Quiero aprovechar de invitar a algunos de mis compañeros que también están en teletrabajo. A ver, ¿pueden hacer el desafío de unir el meñique con el pulgar? Levantar un poco la palma, puede ser ayudándose en una base de una mesa o en la pared. A ver si se observa el bulto. A ver, Carolina, ¿lo puedes hacer? Hola, Cris. Lo voy a intentar. Déjame ver si puedo hacerlo. A ver, era el meñique con el pulgar y después levantar. Sí, mira, ahí está. Se ve muy claro. Pamela, ¿tú también lo puedes hacer? A ver, Cris. Ahí está. Sergio, tú también lo vas a poder hacer. Veamos. ¿Cómo es? Dedos juntos. Y, miremos. Creo que sí. Según yo, sí. Ahora, yo conozco a alguien que no lo tiene. Paula. Oh, al parecer no está. Pero, para nuestros antepasados, era vital para poder sostenerse en las ramas de los árboles. ¿Y tú? ¿Lo tienes? Se llama músculo palmar largo. Está ausente en algunas personas y es que en realidad ahora no cumple ninguna función. Para este último ejemplo, necesitamos un espejo o la cámara frontal del celular. ¿Para qué? Vamos a observar nuestro ojo justo al lado del lagrimal. Es un repliegue semilunar. Como les comenté, justo en la esquina al lado del lagrimal. Este es el vestigio del tercer párpado. Otros animales, como reptiles, aves y anfibios, lo presentan mucho más desarrollado para que poder nadar y volar, manteniendo a su vez húmedos y protegidos sus ojos. Nuestras características actuales son resultado de sucesivas adaptaciones evolutivas. En un futuro muy lejano, nuestra especie seguramente tendrá otras características y quizás contarán con vestigios de órganos actuales que no les cumplirán ninguna función. Ya, apague el aire, terminé el video. Se me puso la piel de gallina. Es que todo tiene su ciencia.